La verdad que sí, la suspensión que tuvimos oportunamente en el mes de mayo, hoy nos ha caído muy bien. La verdad que es un día soñado, pensando que estamos ya a las puertas del invierno. Mañana ya empezamos, pero bueno, y que tuvimos una semana con muy bajas temperaturas. Y bueno, muy contentos acá disfrutando en el predio, de que haya tenido tan buena recepción otra vez esta convocatoria, esta propuesta que hace el Club Atlético Argentino, que la iniciamos allá por el Centenario. Y bueno, una propuesta que nos entusiasmó y que se ve que a la gente también le gusta, porque no solamente estamos hablando de deportistas de la institución, sino de deportistas locales, aficionados, y no solamente de acá de la ciudad, sino de ciudades aledañas. Tenemos también gente de Rosario, de Laguna Paiva, Santo Tomé, Santa Fe. O sea, la verdad que para nosotros esto es muy lindo, ver el predio con esta cantidad de gente. Y bueno, ya en poquito tiempo, ya largando, lo tenemos a todos los colaboradores trabajando a full. Y bueno, y darle también un especial agradecimiento a la Municipalidad de San Carlos Centro, a la gente de La Mutual, OSDE, Sanatorio Santa Fe, todos que nos están patrocinando. Y bueno, nosotros como locales con la Argentina Restovar. Pero todos ellos, no solamente en el caso de la Municipalidad, también nos dan un aporte en lo que es a la parte logística. Eso para nosotros es muy importante, tener al inspector de tránsito acompañando. Claro, porque utilizan calles de la ciudad. Sí, sí. Se hace todo el circuito, es similar al del año pasado. Va a haber una categoría para los chiquitines, o las personas que quieren solamente acompañar, que tienen un kilómetro. La mayoría de ellos va a ser dentro del predio de Argentino, pero salen a la calle. Una de tres kilómetros, también que es libre. Y una competitiva de ocho kilómetros, que eso sí es con premiación para damas y caballeros, hasta el tercer puesto. Bien, y concentrados en este bello espacio que tiene la institución, que tal vez ahora en el invierno no se le da tanto uso, ¿no? Más allá de las actividades al aire libre. Y qué lindo que se concentren acá, para que la gente de afuera no olvide las preciosas instalaciones que aquí tienen en el acceso a la ciudad. Sí, es lo que a veces nosotros sentimos, que a veces nos da tristeza cuando lo vemos despoblado. Pero hoy no, hoy es de esos días que es para disfrutar, para disfrutar al máximo el predio. Y repetir, el agradecimiento a toda la gente que confía en la organización de Argentinos para esto. La verdad que nosotros, como te decía, lo hicimos como algo muy especial en aquel momento. Y bueno, ahora lo estamos transformando, queremos transformarlo en una tradición. En realidad lo queremos hacer durante el mes de mayo, que es un mes más amigable. Pero bueno, lo importante es que decidimos hacerlo y hasta ahora nos viene saliendo bien. Por lo menos con el clima. A ver, la última tiene que ver con que este evento es totalmente gratuito. Usted hablaba de los que colaboran, obviamente, en hacer posible este evento. Y que además, bueno, la inscripción es gratis y se le entrega una remera para que todos también se lleven un recuerdo de su participación. Sí, sí, es así. Esa es la propuesta que nosotros hemos hecho. Como siempre, por supuesto, si no tendríamos el apoyo de los comercios y entidades o instituciones que te nombré antes, sería imposible. Pero esa es la propuesta. Que vengan, que compartan en Argentinos un rato de esparcimiento. Esto es algo totalmente, si bien hay una categoría profesional, la otra es toda amateur. Así que es deporte, socializar un poco, reunir a la gente, a la familia. Y bueno, a lo mejor después se hace una pequeña trastar de algunos, porque el día está bastante agradable. Así que un agradecimiento para todos los que confían en Argentinos. Y bueno, vamos a esperar que termine bien todo esto. Y después ya empezaremos a trabajar para el año que viene. Hoy alrededor de 400 deportistas, más o menos. O sea, habíamos dicho que teníamos remeras para 400 con mes. Y bueno, ya se están quedando muy poquitas. Así que las 400 personas van a estar participando. Y bueno, ya se está продолж'. ¡Gracias! Gracias.